Del mismo modo que será difícil que todos olvidemos el momento que el mismo Don Pedro dirigió su marcha con esta, la banda Amigos de la Música de Herrera. Recibámoslo porque está hoy aquí con todos nosotros, con el fuerte aplauso que se merece, Don Pedro Morales. Don Pedro Morales en la interpretación de Esperanza Macarena. Don Pedro Morales. 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 Gracias.